Música Han llegado los extraterrestres a invadirnos Pero no creo que nos salvemos de esta Porque ellos nos podrían detectar si nos escapamos Oh no, pero ¿cómo? Sí, ellos nos podrían detectar Pero sé que podríamos ayudar a algún plan Oh no, pero ¿cómo podríamos escapar? No lo sé Pero sé que ahorita podríamos ayudar a algún plan Como poder salir de esa ventana que tenemos enfrente Pero, ¿qué podríamos hacer? Hacerlos bailar Next time Música Música Creer que no se lo he encontrado Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!